La filosofía y la UNESCO. Es lamentable cómo en la página de internet de la UNESCO se puede ver una clasificación del saber humano en la que se contempla a la filosofía como otro posible saber. Este organismo internacional tiene en cuenta la filosofía, la cual aparece en el último lugar, donde se desglosa en varias partes. Entonces, supongo que en la comunidad filosófica no estarán muy de acuerdo con esto, como de costumbre. A pesar de que este organismo internacional la ha reconocido después de mucho tiempo y tal vez presionados por parte de los filósofos, que la filosofía es un saber, lógicamente cada uno puede pensar lo que quiera y cada gobierno tomar sus decisiones respecto de la enseñanza de la filosofía en sus centros docentes. Pero es muy discutido, dentro y fuera de la comunidad filosófica, que la filosofía sea algún saber científico o humano. Más bien es pura especulación que una persona refina y aumenta cuando pasa por la universidad de filosofía, cuya utilidad y relevancia pongo muy en duda. Lo que la UNESCO denomina estrategia intersectorial sobre la filosofía, donde se atribuye a la filosofía unas funciones, no es más que un listado para poder vender mejor un mal inútil y desfasado producto como es la filosofía. Cada párrafo de la estrategia intersectorial supone unas funciones asignadas a la filosofía, donde se defiende y explica su identidad de manera pomposa y rimbombante. Se podría contestar a cada párrafo propuesto por este organismo, pero me da pereza y no merece la pena.